Más información www.mesmerism.info ¡Hola mi reina! Quiero mostrarla con pantalones a usted Miren cómo se parecen las dos Más información www.mesmerism.info ¡Uy, le he convertido! ¡Uy, mero! ¡Le encontré calcetines 6! ¡En el jumbo, viste! ¡Crudo! 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 ¡Color crudo! ¡Crudo! ¡Estaba sin hacer todavía! ¡Hola guerrillero de Pacotilla! ¡Hola, mi piñito! ¡Ahora a tu abuelito! ¡Sácalo una foto a tu abuelito con ella! ¡Respira la cosa, por favor! ¡Yo la saco, pero déjala! ¡Mira los muslitos, papi! ¡Papi, mira los muslitos que tengo más lindos! ¡Mira la mierda! ¡Mira qué muslazo! ¡Qué muslada mi brigada! ¡Mira, tiene calcetines! ¡Uy, calzoncito con vuelo! ¡Uy, que se ve de ella! ¡Con vuelito! ¡Con vuelito! ¡Con vuelito! ¡Con vuelito! ¡Qué muslitos, papi! ¡Vamos, mamá! ¡Ya no le gusta! A ella no le gusta porque a ella le gusta que tú estás pintando... Saco una manito, la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Y entonces deja llamando a su mamita y la mamá le dice, ¡Pórtate bien trompita! ¡Sí, te lo voy a hacer! ¡Póntase la colita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien trompita! ¡Muy bien trompita! ¡Otra, otra! Una loncita subió, arriba de un reloj, el reloj mandó las dos, y la unida abajo. ¡Bien! ¡Era buena, era buena! ¡Era buena, era buena! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Bien ríos! ¡Otra, otra! ¡Cómo conoce las canciones! ¡No te vas a hacer cutie wild! Al payaso, Plim Plim, se le pinchó la nariz, y con un gran estornudo, hizo fuerte ¡Achí! ¡Ya le está quedando poco! ¡Le faltan veinte minutos! ¡Para, papá! ¡Uy, ya grabaron las lechizas de jardón mía! ¡Cuál es una nueva! ¡Qué rica, ella! ¡Sí, tiene una patita de muera! ¿O sea, un cuarto más? ¡Una patita que Luzga tiene! ¡Ella tiene una patita de muera! ¡Linda! ¡Oh, mira! ¡No hace poco más! ¡Hace grasa cuando se puede meter en la puerta! ¿La aporta mejor, eh? ¡Sí! ¡Qué rico es el chocolate! ¡Es que nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!